Hola amigos, soy Freedom y estamos aquí para seguir con la segunda parte O en realidad es como la segunda parte pero también es la continuación de lo que es la primera misión Y aquí sigo con la misma persona, no sé si se haya terminado, continúo creo que en el mismo lugar Y aparentemente me dijo algo que no debía y no me di cuenta de que era Así que espero poder revisarlo en el video Pero bueno, vamos a comenzar a avanzar, vamos a continuar con esta segunda parte ¿Todo está bien? Sí, me parece que todo está bien ¿Qué pasa? ¿Por qué sale todo en rojito? A ver ¿Qué es esto? Sensor upgrade... no entiendo Package, module set can be saved for quick an installation, add a hold button to store Load Save Sigo sin entender igual Bueno, no importa, sirvió jugando igual Bueno, espero que sea worth it Pero bueno ¿Qué les iba a decir? No me acuerdo qué les iba a decir ya Bueno, no estoy seguro, no recuerdo si en el video anterior o en la primera parte lo mencioné Pero también voy a estar haciendo el walkthrough de Tomb Raider Así como el de la campaña de StarCraft en Heart of the Swarm Que por cierto ya pasé Pero no quiero, no quiero spoilearlos, quiero que ustedes hagan... algo... algo... No quiero spoilearlos, no quería spoilear la campaña No, así que creo que en realidad mi idea no fue tan buena, ya que de todas maneras se iban a ver 800.000 videos de los cuales podían ver Como era la campaña de Heart of the Swarm Y es lo mismo con Crysis, debe ser lo mismo con... con Tomb Raider Hold up, minefield Celes usando las municiones inteligentes Significa que solo se golpean un autorizados Como nosotros Usa tu supo para interfazarlas con las minas Disablelos Ok Ok Y la de acá Hackear Y listo Eso debería ser suficiente ¡Vamos! Ah, ok, perfecto Eh... no es tan difícil esto en realidad Ese sistema de hackear tampoco lo es Y ahora que estoy autorizado tampoco debería ser como muy complicado todo esto Eh... bueno, los walkthroughs los voy a ir así Y... oh, IMP No, sí No, sí ¿Qué pasa? Nada, solo una fuente de energía Una fuente de energía, desplazada ¡Vamos ahora! ¡Mierda! ¡Pecho! 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 ¿Qué se hace? ¡Pecho! 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 Sí, se nota que es nada. ¿Qué pasó? Un grit paró. Voy a ir a la killzone primero. Ok, va a ser complicado destruir eso. No. Las celles están cerrando. No hay tiempo para pasar. La radius de la kill y la velocidad de fuego está dentro de los parámetros de control. Podemos cortar directamente a través de esto. ¿Eres eso, chicas? ¡Eres eso, chicas! ¡Están todos los que están en! ¡Vamos! 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 ¿Estás malo? ¡Eres armas te arruinarán! ¡Ah, ahora tienes una foto! ¡Están ganando mi nana suit, profeta! ¡Soy human! ¡Human? ¿Sabes lo que he sacurado para parar el Ceph? ¿Cómo me traigo eso? ¡Vamos! ¡Oh, mierda! Entonces, ¿cuál es tu plan? El plan, el plan. Designate y ejecuta los objetivos. Intel. Bueno. Tú haces las cosas divertidas. Un buen plan. Él se encarga de dar suporte. Y yo me encargo de todo lo demás. Las cosas cambian. Yo soy el tanque y el carring. Ok. Esto es como funciona. Voy a llamar a los locales cuando los veo. Como este, en Sector 1, Delta 0. Estas son locales potenciales de caja. El objetivo principal es T3, Delta 3. A la vez que obtengas el hardware, vamos a cerrar el malo. Sector 1, Delta 3. Parece bien. Ahí. Sector 1, Delta 0. Sector 1, Delta 2. Got algo. Keep low. And outside of the tower. I thought that would be fucking obvious. Oh. That's it. Recon what we have, and let's move on to the next sector. No. Ay. Ay. No puede ser que me hayan visto. Está disparando constantemente. No, está disparando constantemente. donde me vieron hace un pato, así que por ahora no parece que vaya a haber mucho problema. Eh, eso está más cerca, pero es muy difícil, es la manera más rápida de llegar. A ver, por aquí, por aquí, ya que soy capaz de subir por acá. No, no soy capaz de subir por ahí. Así que supongo que tengo que caminar por acá. Ah, no puedo subir por ahí. Ok, um... ¿No plan? Normalmente este... crisis ha vuelto un juego de paciencia. Oh, 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 no. Ok, lentamente, nos acercamos, vigilamos nuestra energía y nada. Que no hay nada aquí. Ah, y otro por allá. Ah, espero que ese no sea. Va a ser muy malo si es ese. Sigo parando a lo mejor con campo ahí. Ah, no puede ser. Ah, y otro. Está mucho más cerca. Ah? 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 ¿Qué pasa con el otro? Bueno, no pasa. Mejor para mí. No nada. No nada puedo subir, no nada puedo subir. No nada puedo, no nada puedo, no nada puedo, no nada puedo... No nada puedo, no nada puedoā, no nada puedo, no nada puedo, no nada puedo ah! No lo puedo, worldwide! Careg! Au! Bagás destruida. akers衛zanos. Se os acabó las balas. Ah?, ¿Qué pasó? No, ahora no. Acá sí llego. Excelente Ok Solo tengo que posicionarme adecuadamente Tiene que ser capaz de Eso es Ah, ow, 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 ow Que suerte el arma Ok, you got cells' attention Suggest we move out immediately Huck out, huck out, huck out Huck out Ok, a donde debo ir, a donde debo ir, a donde debo ir, a donde debo ir Give me an update on your position Let's link up Roger that Estaba horrible si no tenia balas Jejeje, buena municion Creo que no son balas Ok, de acuerdo al mapa Estaba en buen camino Si, estaba en buen camino Oh, 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 oh 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 Ehm 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 No puede ser como yo cuando se pone así O cuando los juegos tienen esa posición ¿Les trajo amiguitos? Ah si, les trajo amiguitos Ok Este terreno no me agrada nada, necesito saltar mucho No estoy seguro Perfecto Ah no murió No murió, no murió, no murió Ahora se murió Au, 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 no hagas eso, no hagas eso No estoy seguro si lo puedo ver o no lo puedo ver Ahora sí que es los power Pero ellos también así que ese es un problema No 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 ¿Qué te quiere todo? Ahora este, no puedo verlo Ahora sí puedo verlo Atención No, no verás Oh, granadas Y palas que no voy a usar Creo que a lo mejor será Coger el arma de Algunos de estos, tienen la misma arma Todos Creo que sí A ver qué tipo de customización podemos darle Interesante Tiene ese iniciador Listo, no sé, está perfecto Así que por ahora vamos bien ¿Por qué ahora me sale que tengo que ir a ir a... A ver, solo por si acaso vamos a revisar si están o no están ¿Por qué? Ok, no sé Por un momento creí que iba que había alguien Pero aparentemente no es así ¿Quién es este? ¿Este es Saiko? Ah, sí, sí es Saiko Vamos Vamos ¿Qué? ¿Dónde te encontraste esa arma? No es importante Espero que sabes con lo que estás acostumbrado Vamos 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 a cortar los canales para el jardín de tren Ok, ok Realmente Realmente Esos son los únicos detalles que no me gustan de algunos juegos Que están Por así decirlo Prehechos Y Off Pudiste darme la cuerda antes Pero bueno Como dicen Algunos de ellos están prehechos Y no Como en este caso el personaje no me miraba a mí Miraba a un punto que ya estaba prehecho Preprogramado En cambio en otros juegos Si te están hablando a ti Siempre te están mirando a ti No importa donde te muevas Estoy aquí, ¿no? Ok Vamos a mantenerlo quieto aquí Estamos cerca de las patrolias Ok Ok Tú eres el que sí ruido No entiendo por qué me quiere callar Pero bueno Pero sí, no sé si no nada Que voy agachadito ya Voy agachadito ¿Qué quieres que pase por aquí? ¡Aquí a la puerta, ¡Aquí a la puerta! ¡Él va a entrar! Ahora sí Y ese de ellos ¿Por qué no puedo mover ninguno? Un total de Tres Tres, seis, siete, ocho Nueve Será mejor que lo haga Con mucha paciencia ¡Oh, mi mira! Mira tú Nada más que encontramos aquí ¡Aquí! ¡Aaah! El EMP El EMP ¡No! Y otro EMP más Y otro EMP más Eso es todo Eso es todo Dime que eso es todo ¿Y este? ¿Por dónde viene? No lo puedo ver No me preocupes el de allá ¿Cuánto? ¿Cuánto me de las tienes en esto? 80 Nice Ah, ¿eso es lo que creo que es? ¿Qué es eso? Ah, creo que es una granada Un montoso amigo La verdad yo no tengo nada que preocuparme con estas turrets Ah, no subo Ah, ya vi las coleras, ya vi las coleras, ya vi las coleras No te muevas Me pregunto si... no, creo que no No te muevas ¡Suscríbete! Y... eso es todo... aparentemente, sí Vamos a apurarnos un poco ya que el video anterior fue bastante largo Y... ahora por donde, por aquí Yo creo que nos escucharon ¿Y tú? ¿Dónde saliste? ¿Por qué no me dejaste ir contigo? ¡Acá no había nadie! ¿Qué diablos fue? Vean sus bolsas negras Vean cómo murieron Voy a Chopsite, vean lo que está pasando Yo no maté a estos Yo no maté a estos Yo no maté a estos Ah, están disparándole algo Vamos a ver Las bolitas Utilizó Cloak solito Yo no hice nada ¿Un perrito? Un perrito Un perrito Un perrito Y el perrito se los va a poner Y el perrito se los comió Y el perrito se los comió Aquí nada más Aparentemente no Y aparentemente tampoco hay mucho... Tengo muchas opciones para cruzar Tengo que llegar hasta allá Ya... Esa es la puerta Y el perrito está por aquí En algún lado Así que... No perrito No, no, no A no le di Perrito.. Perrito... eh... Perrito... ven aquí Miedo, aparentemente no voy a poder pasar hasta que maten los perros perritos. Y ahora, ¿dónde están? Puedo ver, ¡ah! Puedo ver dónde están con el Skow. Con esta madre, pero no los puedo... No los puedo marcar. ¿Y qué tal si...? ¡Ah! ¿Por qué pasa eso? Ok. Jejejeje. Zygo, he visto lo que está atacando a nosotros. Sí, lo sé, ¡Stalkers! Cuéntame de eso. Esto no tiene un plan. Jejeje, me encargué de los perritos. Tipo, hay una granada, estúpidamente. Realmente odio cuando pasa ese tipo de cosas, pero bueno. No. Wow. Ok, ¿cómo pretende que pase esto? Parece que lucidentemente alto como para poder pasar, así que... Eso es, con paciencia. Y buen team, ¿oye esto? Ah, power aquí. Por ahí hay armas, y por aquí hay algo cerrado. Vamos a ver qué por aquí. Ah, podía hackearlos. Y esquivándolos. Ok. Nunca está de más. De repente en algún momento tengo que regresar y no puedo darme el tiempo de estarlo soltando. No puedo pasar por aquí. Sí, sí puedo pasar por aquí. Balitas. Granaditas. Y nada más. Eh, tengo que subir más. No sé si puedo, pero... No, no puedo pasar por aquí. Fíjese. Vaya. Lo que acabo de desactivar. No, vamos a hacer eso. Vamos a todos No son todos, no, ok, hay otro más Ok, ahora si son un montón Creo que lo mejor será hacer esto sigilosamente ¿Por qué? Está ahí, cerca Ah, f**k ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, ok, por ahí están las escaleras ¡Muerte! Quédate quieto. Tengo que quitarme esta manía y estar recargado cada rato. Pienso que tengo poca munición y cada rato recargo. ¡Muerte! 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 No hay ningún otro que no haya visto rato. No. Ok. Ok. Creo que nosotros los puedo matar. De alguna otra manera. Ah, fuck. Está bastante corregido. Vamos a intentarlo. De todas maneras. Y... ¡Eso es! No te muevas, no te muevas. Y eso es. Esto... No. Parece que reballé algo. Por aquí hay flechas. Por aquí ya están las flechas. No. Por aquí no. Aquí ya están. Listo. Ahora... ¿Como su... ay? ¿Que... ¿Donde? ¿De... ¿Pero qué? Ah. Eso es uno... Ah. Eso es uno... Ah. Ah. Ahí ahi. Ahí a mi. Ahí, ahí. 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 Aquí esيدo. 8, 5, 3, 2 Quien fue? Quien fue? No lo veo Oh shit, oh shit, ya los vi, ya los vi Y aparentemente de alguna manera me quité el cloak Esto, ahora si Si, parece que si Ah, no le di Ahora si te di Se me acabó la energía, acuérdate Ok Mucha paciencia, mucha paciencia 2, 1 F Hackeado, 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 hackeado Maldición, el mío perdió a pesar de que comenzó a disparar antes Que usura Hola ¿Las flechas? ¿Las agarré? No, todavía no las agarro Ah, acá están No, esas no son Ah, las flechas que fallo las puedo coger otra vez Eso es bueno Muy bueno, a ver si muero No estoy quedando sin balas con esto Tengo que conseguir más balas Ya no importa, al siguiente que me mató le quitó el arma Tengo que llegar aquí abajo y... Listo Hola amiguito, ¿por qué está muerto? Porque no me deja pasar si está muerto Ok, sigamos Tengo que subir Las escaleras estaban por allá ¿Qué es eso? Claro que lo pienso, he visto cosas explosivas y hasta ahorita no las uso El cual no creo que sea bueno Vamos a ver si hay alguna otra cosa que pueda coger Por ahí hay balas Y por aquí no puedo pasar Ah Uh Realmente Un poco agotador Recuerden que estoy jugando en el modo Post Human Warrior Que viene a ser el modo más difícil que hay Y acabo de escuchar que alguien estén viendo con fuerzas ¿Por qué esta cosa no? ¿Por qué esta cosa no le dispara? ¿Veamos si así? Sí, así sí ¡Boom! Headshot Ah, este no lo veo Vamos, vamos, asómate Asómate Ah, tengo que ir por el otro lado Ah Oh sí, Headshot Ya me doy cuenta que cuando escucho Es Headshot Ah, ok, sí vamos Sí Sí Uh Ya llegué Sí 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 Toc Au Bueno, parece que me están diciendo Coge esta arma Si no, estás muerto Malpuncion Un piso Sí Psycho, algo está disrumpiendo mi alma Voy a ver si puedo conseguir una rinda Nanosuitjammer Nanosuit jammer ¿Cómo esperan que lo encuentre si no tengo...? ¿Me tengo que pasar por todo esto? No, jodan Anda Ok, necesito un plan Salto aquí Miro alrededor Y así tengo que ir por encima de cada cosa que vea Vamos a entrar allá Bueno, por ahora va a ser acá ¡Muere, muere, muere, muere! Tampoco es que tenga muchas balas ¡Oh! En la carita ¡En la carita! ¡Oh! Ahí hay otro perrito, ahí hay otro perrito ¡No te muevas, perrito! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Estoy seguro que le di en la carita! ¡Suscríbete a Delta-1-3-5! ¡Ah! Ok, ¿ahora dónde? ¿Está muerto o no? Sí, está muerto No creo que sea conveniente enfrentarme a ellos aquí abajo Y ahora tampoco estoy seguro si puedo subir a esta zona Ya que como está todo bloqueado con esto Normalmente se indica que no puedes ir por ahí Y no sé si arriesgarme Se que hay uno por acá Bueno, vamos a arriesgarnos Brinca No, brinca Ok Muere Ya te escuché Ya te escuché Ya te escuché Ah, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro ¡Hay otros dos! ¡Hay otros tres! ¿Me habrán visto? Creo que sí Yo sé que estás aquí No, ¿a dónde vas? ¡Ven aquí! Eso es Ay Ay, 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 ay Me estoy quedando sin balas Ya escuché otro Te vi ¿Qué? Cada vez que me encargo de tres Parece que aparecen otros tres ¡Ah! Vengan, vengan Vamos, vengan Los desafío Eh, ¿a dónde puedo ir ahora? ¿A dónde puedo ir ahora? Para allá Te puedo escuchar Te puedo escuchar Sé dónde estás Bueno, más o menos Ah, pero ¿dónde puede estar ese Ese cosa que me impide verlos? Y ahora tampoco tengo mucho Oh, hola amiguitos Uno, dos Hasta la vista, baby Ok, dado que cada vez que Ah 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 Creo que ya encontré lo que quería Critical threat Zenesaf presence detectada en sectores 2 Delta-1-5 ¿Me escuchas, profeta? No puedo ver al enemigo Todo lo que tengo es movimiento en el grado Estoy guardando una posición segura en el bluff Pero solo es una cuestión de tiempo antes de que esté sobrevado Copy eso Voy a ir a tu camino para tomar algunas de las armas Ok Tengo mejores armas No, 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 no No lo hagas, no lo hagas No vengas, es bueno para ti ¡Uy, qué! Muerte Realmente no esperaba que aguantara eso Y aparentemente ya ni nada Y tengo que llegar hasta allá Así que vamos tranquilamente No escucho nada No parece que haya nada cerca de mí Ah, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Cuál es la mejor ruta? In the pulse In the pulse In the pulse Muere, muere, muere Me comienza a agradar mucho más esta arma Más de lo que antes me agradaba Ok Ya lo vi Siempre van a seguir apareciendo Así que cada vez que los mato Dan comenzar a moverme lo más rápidamente posible Hola, amiguito Realmente odio quedarme sin balas Pero Ahora que lo pienso Puedo llevar Dos rifles Que bonita arma Solo tiene 58 Así que Mejor no lo gasto mucho In your face No, no, no No hagas eso No vengas por acá No, no, no No, no, no Ah, mierda Venga Improvir ¿Qué de la mierda que tú decías Improvir ¿Dónde está tu plan B? ¿Y ese? ¿De dónde salió ese? ¿Y ese a arriba? Se mató ¿Te crees que nos va a llevar a este Brawl ¿Estás seguro de eso? Vamos, vamos Se acabó Se acabó Se acabó No, creo que no Creo que no No, ahí viene otro Ok Ahora ¿Qué es esto? ¿Defenda tower? Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonas? No Ok Tengo que cambiar esto Listo, ya lo cambié No podemos ir Oh, eso es simplemente ¡Fuckin' brillante! ¿Qué? ¡Típico H.Q. bullshit! ¡No puedo abrir ese túnel! ¿Qué quieres pasar por la puerta cerrada? ¿Sí? ¡No puedo! ¡Vamos! Y ya Ya se me ocurrió ¿Qué quiere hacer? Si ven las vías del tren Creo que es algo obvio Lo que va a pasar Tengo que activar un tren Que baje Que destruya la puerta Y... Casi se abrirá A push Interesante método Ehh, highly explosive Awww Au, 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 au mi carita Ay mi carita, ay mi carita Ay mi carita Vamos Estamos todos bien, pero aún así Creo que me maté Pero chocó algún puntán que no es algo malo por un tren AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mah No 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 valuable Y casi te quedes sin pierna Vamos Estoy seguro AI Ah, yo no lo controlo ynnn yyyyyyyyyy algo me dice que incluso nos quedamos sin túnel ay se ríe todavía osea explota algo en su cara Te he dicho, pero lo llamo a esa... Me pregunto si se habrá considerado el hecho de que... Puede que alguno de ellos también esté vivo aún. Ah, ok. Por mucho que estén vivos, no creo que vayan a poder pasar. Y parece que por fin me puedo ir Y acabo de pensar un poco en cómo se desarrolló la misión anterior y cómo se desarrolló esta misión ¿Por qué me sigue llamando Hardware? Escucha, mientras que Cell controla el poder, nos controlan En algún momento menciono que era un barco, pero no era un barco Obviamente era una especie de facility al borde del mar Este remanente de tecnología es contagiado dentro de un solo barco del mar Y después de ello llegamos a New York Y aparentemente ahora la siguiente misión va a ser bastante Más complicadita Un comandante operacional ha caído a mí Nuestras piernas están contra la pared y Cell están todos por nosotros Así que es ahora o nunca No, no, no me puedo salir normalmente Si me salgo en estos momentos apretando al F4 No... No me regresa acá En realidad al iniciar esto tuve que hacer la última parte de la misión anterior Así que vamos a darle Enter y vamos a ver la pequeña introducción a la siguiente misión Y lo dejaremos ahí por el día de hoy The Root of All Evil Que podría ser traducido a la fuente de cada... de todo mal La traducción literal sería la raíz de todo mal también En serio? ¿Esto es centro de comando? ¿Esto es Intel IES? Hola, señor Hola Hola, señor Hola, vamos a ver Hola, soy Hola Hola, soy Hola 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 Y clare Parece que tienen problemas Yeah, i don't give a shit we need to get back online Claire Claer ¿Qué? ¡Esto no es solo un santo, Michael! ¡Claire! 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 ¡Five meses ahora hemos estado aquí! El balance de asymétrico nos favorece menos cada día. Esto era pensado ser nuestra Normandía, pero alas, aquí estamos en hiding. Nos despecemos aquí, nos despecemos allí, pero no podemos no mover la tide, no construir momentum. Nos necesitamos un cambio de juego. ¡Major Lawrence Barnes! ¡The Prophet! ¡Halensdrasch! ¡At tu servicio! ¡Rash! ¡I recuerdo ti! ¡Hold still, por favor! ¡Recombinante! ¡DNA! ¡Human! ¡Ceph! ¡Synthetic! Aparentemente tengo un poco de cada cosa. Aparentemente tengo un poco de cada cosa. Aparentemente tengo un poco de cada cosa. Con que tú eres. ¡Sí! ¡No sabe sobre riesgos! ¡Tanto mucho poder! ¡Pero voluntad y reúr! ¡Más fracturas! ¡Tice! ¡Me si el micrón, ¡me si tuvió prefecta nuestros planes! ¡Sos prefecta cuando volvamos! ¡Es brilícito, BOSS! ¡Esto te va a ganarmmarlo! ¡Esto se va a encargar por bien! ¡La situación está mucho peor! ¡Que todos ustedes pueden imaginar! ¡Me he visiones! ¡Glimpios! Hay otras personas. Te llevarás el derecho a vender. Descubre ese nexus de energía y termine todo esto. O que sea que lo que ellos están haciendo, traerá la extinción de toda la vida en este planeta. Recuerda eso. Te suene bastante profético. ¿Es la intención? Es muy apropós. Ahora, vamos a salvar a la especie. ¿Vamos? Bueno, entonces, vamos a ir. Sabes que lo haré. En todos los juegos, mejor dicho. No me miras así. Bitch. Bitch. Ok. Parece que aquí es donde vamos a dejar todo. Y nos estaremos yendo para la tercera parte. A ver, esperemos que se detenga. Bueno, creo que eso es todo. Y nos veremos la siguiente vez. Adiós.